Muy buenos días señores estudiantes, el presente ejercicio te va a permitir recordar los métodos adecuados que se tienen que aplicar en la solución de un problema de razonamiento matemático. En este tipo de problemas de razonamiento matemático lo más importante es el planteo y entender la pregunta que te están haciendo para poder interpretar y plasmar una respuesta. En un problema de razonamiento matemático se tiene que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Primero, el planteamiento del problema y dos, leer la pregunta e intentar interpretar la respuesta que has encontrado. No obstante, tengo que hacerte recordar que aquí los cálculos aritméticos y algebraicos no son importantes así que asumimos que tú harías un cálculo rápido si se trata de una suma o una multiplicación numérica. Si al final del video te gustó y ves que puedes compartirlo, hazlo. Y si puedes suscribirte al canal también, cosa que voy a subir más videos que te pueden ayudar y facilitar el curso de razonamiento matemático, matemáticas o razonamiento verbal que más adelante se va a subir. Es decir, tengo que hacerte recordar que los videos que se van a subir en YouTube son solo un 10% del total de ejercicios que se te va a proporcionar. Así que si tú quieres adquirir todos los videos, no olvides llamarnos al número que aparece en pantalla y comunicarte con nosotros para que te demos todo el paquete. Estos videos son especialmente diseñados de tal forma que se te explican todos los métodos necesarios que se deben aplicar en distintas situaciones de razonamiento matemático y matemáticas para que estés preparado para tu examen de admisión. Sin nada más que decir, esperemos que se haya detallado el siguiente video. Resolvamos el siguiente ejercicio de razonamiento matemático. Pagué 12 centavos por los duraznos que compré al almacenero, explicó la cocinera. Pero me dio dos duraznos extra porque eran muy pequeños. Eso hizo que en total pagara un centavo menos por docena que el primer precio que me dio. ¿Cuántos duraznos compró la cocinera? Muy bien, a ver, definamos este ejercicio. Aquí hay dos sucesos, ¿verdad? Dice que pagó 12 centavos por los duraznos que compró, o sea, por el total de duraznos que compró. No sabemos cuántos duraznos, así que hay que definir esa cantidad. Luego dice que le dieron dos duraznos extra, por lo que pagó, dice, un centavo menos por cada docena. O sea, hay que definir también cuánto costó una docena. Cosa que de docena a docena, pues, ha estado ahorrando un centavo. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ello, ya que hemos entendido la lectura, planteamos la solución. Entonces, dice, pague 12 centavos por los duraznos que compré. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sea en el número de duraznos que inicialmente daba por 12 centavos. N es lo que queremos encontrar, ya que la pregunta es cuánto duraznos compró la cocinera. Muy bien. Ahora dice, pagó 12 centavos por los duraznos que compró el almacenero. Entonces, si pagó en total 12 centavos al total N de duraznos, ¿cuánto le costaría un solo durazno? Pues, un solo durazno, estamos hablando del precio menos entre el total, ¿verdad? Es como si lo relacionamos en la vida real. Si yo voy a comprar con 2 soles de pan y me dan solo 5 panes, entonces, si yo quiero saber cuánto cuesta cada pan, pues, defino el precio total entre el número de panes, ¿no es cierto? Y lo divido. Y ese sería el costo de cada pan. En este caso, me da 20 céntimos. Por lo tanto, de la misma forma, acá defino cuánto cuesta un solo durazno. Y sería el total que ha pagado entre el número de duraznos, que aún no sabemos. Sin embargo, no te olvides que acá lo relaciona con la docena. Dice un centavo menos por docena que el primer precio. Ojo, en la parte de lectura, si yo ya lo hemos entendido esa parte, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos saber cuánto en realidad le cuesta una docena. Una docena es 12, ¿verdad? 12 veces por el precio de cada una. Entonces, 12 duraznos le costará el producto. 12 por el precio que le cuesta a cada una, ¿no es cierto? Y nos está dando un total de 124 sobre él. Como es un producto de fracciones, se multiplica de frente. 12 por 12, 134 entre él. De la misma forma, para la siguiente parte de la lectura. Dice, pero me dio dos duraznos extra. O sea, si al inicio le daba N durazno, pues ahora que, como al final le dieron dos duraznos más, entonces va a tener dos duraznos extras, ¿verdad? Entonces, el total sería N más dos duraznos. Entonces, ¿cuánto le costaría a cada uno? Nuevamente, simplemente es la división del precio que pago, que sigue siendo los dos centavos, entre N más dos, que es el total de duraznos que tiene ahora. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesitamos definir cuánto le cuesta la docena. Entonces, la docena le está costando 12 por el nuevo precio que le costaría, ya que le dio dos duraznos más. ¿Estamos de acuerdo? Y, como es un producto de fracciones, simplemente se multiplica 12 por 12, que sería 144 entre N más dos. Ahora, según el enunciado, dice, hizo que en total pagara un centavo menos por docena que el precio que me dio. Ok, lo que intenta decir acá es que ahorró un centavo de docena a docena, ¿sí? Según el enunciado. Entonces, pagó un centavo menos por docena. Es lo que se resume el enunciado, ¿verdad? Entonces, al inicio, al inicio, él pagaba esto, ¿sí? 144 entre N, la docena. Posteriormente, ahora paga 144 entre N más dos, ya que le dieron dos duraznos más. La diferencia, si yo resto entre el precio de uno y el precio del otro, pues debe ser lo que ahorra. O sea, un centavo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que se va a definir. 144 entre N menos 144 entre N más dos. Me va a dar uno. Recuerda que, si hablamos de matemáticas, más allá del ejercicio, fuera del ejercicio, ¿cómo yo sé que una fracción es más pequeña que la otra? Nos fijamos en el denominador. Por ejemplo, 144 entre N y el otro es 144 entre N más dos. A mayor cantidad en el denominador, pues el número es más pequeño. En la segunda parte es entre N más dos. Por lo tanto, esa cantidad es menor. Por eso es que yo resto 144 entre N menos 144 entre N más dos. Porque yo sé que me va a dar una cantidad positiva, que es igual a uno. Ok, eso es fuera del ejercicio. Yo me puedo dar cuenta, me puedo dar cuenta que esa relación está bien. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Esta, como es una resta de fracciones, pues yo sé que tengo que multiplicar en cruz. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, 144 por N más dos menos N por 144. Entre el producto de los dos denominadores, N por N más dos. ¿No es cierto? Pero lo que divide pasaría a multiplicar el otro lado de la igualdad, que es igual a uno. Entonces, simplemente te va a quedar de esta forma. Recuerda que 144 por N más dos menos 144 por N. Y lo que I pasó a multiplicar a uno, por lo tanto, te queda que es igual a N por N más dos. Muy bien. Aquí nos damos cuenta que 144, ¿sí? 144 por N. Acá hay una distribución, ¿no? 144 por N más 288. Si lo multiplicamos. Pero el 144 por N con el menos 144 por N se cancela. Entonces, me está quedando 268. Es igual a N por N más dos. Ahora, aquí yo puedo desarrollar y obtener una ecuación cuadrática. Pero ya debes irte acostumbrando a este método que te voy a enseñar ahora. Al número que estás igualando, haz una descomposición polinómica. ¿Sí? De tal forma que respetes la relación que te tenía enseñado al costado. Es decir, N por N más dos. Entonces, tú tienes que buscar que dos números multiplicados te den 288. Pero esos dos números tienen que respetar la relación que está marcada de naranja. Que si buscas un número, vas a multiplicarlo por el mismo número, pero más dos unidades. Entonces, en mi caso, yo encontré que va a ser 16 por 18. Ahí una vez, te das cuenta que el número 18 es dos unidades mayor que el de 16. Entonces, ya simplemente por comparación, determino que N va a ser igual a 16. La pregunta es, ¿cuántos duranos compró la cocinera? Y nosotros definimos que N es el número total de duranos que compró inicialmente. Por lo tanto, N es N, que es igual a 16. Entonces, en total compró 16 duras.